Hermanos, la Biblia enseña, la Biblia enseña que cuando Jesús nació, Herodes mandó a matar a los niños. ¡Ey, maten los niños! ¡Mátenlos! ¿Sabes por qué? Porque Satanás incitó a este hombre a que mataran a todos los niños de la edad, concordando con la edad de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando empezamos el Evangelio, Él quiere matarnos. Él quiere matarnos, matar los propósitos, así como quería matar a Jesús cuando era un niño. Él quería matar a Jesús cuando era un niño, porque no quería que Él se desarrollara, porque no quería que Él predicara, porque Él no quería que prediciera milagros, porque Él sabía, porque era una amenaza para el reino de las tinieblas, porque era una amenaza poderosa, porque Satanás sabía que iba a destruir su reino, porque Él sabía que iba a destruir su poder. Satanás, hermano, sabe que usted va a destruir su reino. Satanás sabe que usted va a destruir sus planes, que usted está conociendo de la palabra, que usted está conociendo, que usted está creciendo espiritualmente, y por eso ha mandado demonios para que te destruyan la vida. Pero sigue firme, ya que Jesús lo quisieron matar cuando niño. A usted también, en tu crecimiento espiritual, Satanás te va a querer matar. Los demonios te van a querer matar, te van a hacer la vida imposible. Pero persevera, escucha la voz de Jesús que te dice, aguanta un poco más, resiste, resiste que yo soy tu ayudador. Yo soy tu Dios, no te detengas, aguanta, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá, vendrá aquel en rescate. A Satanás quiere matar tus propósitos, quiere que usted lo predique, quiere que usted no lleve la palabra a las naciones, quiere que usted caiga, quiere que usted vuelva al mundo. Él no quiere que usted crezca, Él no quiere que usted avance y te quiere detener. Ha destinado demonios, de alto rango, pero hermano no te detengas, sigue, avanza, crees que no importa quien se levante, no importa quien te diga, tú no puedes, diga, si Jesús venció, yo venceré. Yo soy valiente, porque Jesús me hizo valiente, ya no digo yo, Jesús vive en mí, si Él vive en mí, yo seré más que vencedor. Dile al diablo, Jesús me hizo fuerte, reprende a Satanás en nombre de Jesús, crece, avanza, no hagas caso a las críticas ni a las murmuraciones, avanza, tú eres un valiente, tú eres una valiente. Usted es capaz, usted es capaz, solo que necesite más esfuerzo y creer y tener fe que aquel que te llamó es poderoso y que te va a ayudar en todo. Hermano, no te detengas, si a Jesús lo quisieron matar, a usted también, pero no te detengas, avanza porque viene la ayuda de lo alto. En el nombre de Jesús no te detengas, levántate y no importa cuántas veces te critiquen y murmuren. Usted sigue porque la victoria tendrás un día, estarás en el cielo y dirá lo que pase en la tierra no es nada. Las primeras cosas pasarán algún día, las pruebas no son para siempre, todo pasará y un día estaremos en el cielo. ¡Avanza y no te detengas a más!